Tengo una mujer murista, un hijo sindicalista, un amigo reformista y una hija en el convento, con tantas revoluciones, ¿cómo se vive este tiempo? Tantas globalizaciones, ya no sé dónde me encuentro. Tengo una historia muy simple, que se complica al presente y aunque nadie se lo crea, no es una historia que invente. Ahora mi hijo me dice, tiene un amor a la vista y me dice, de repente, que es de credo islamista. Con tantas revoluciones que vivimos estos tiempos, yo no quisiera cambiarme. Me quedo como me encuentro, me encuentro libre y contento, sé lo que llevo por dentro, y cuando crea conveniente, pondré todo al descubierto. Ahora solo me despido, yo de nada me arrepiento Lo que canté queda dicho, no es la historia que me inventé.